Todos los inscriptos desde Nación deciden en forma aleatoria quiénes son las personas que califican para dicho estudio. Se los cita a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia, donde les llega por mensaje de texto y por llamado, haciéndolos acercar en el horario y día que corresponde para el estudio. En nuestro caso, se acercan a nuestro laboratorio, al laboratorio Pérez-La Borda, donde tiene un sistema de ingreso, donde la gente es asentada, es codificada, que significa que tenga un código, que la persona pierde automáticamente la identidad dentro del estudio, por lo tanto nadie sabe la identidad de la persona, lo cual hace un resguardo de todos aquellos participantes. La persona luego es inoculada con la vacuna que corresponda y se le hace una extracción de sangre que se repite en el día 14 y en el día 28. Hoy día, por ejemplo, a las personas que se les sacó se les cuenta como día cero y vemos nosotros la cantidad de anticuerpos que tiene presente como base. Luego, a los 14 días, vamos a ver cómo va aumentando la cantidad de anticuerpos y el día 28 estaríamos dentro de lo que sería un pico de la cantidad de determinación esta. Luego, todos estos resultados son volcados en la página de Nación, donde también se analiza contra el anticuerpo N, que es aquel anticuerpo que solamente se da en los casos que la persona haya sido infectada. Dentro de las condiciones del estudio es que la persona no haya cursado la enfermedad de COVID y haya tenido una sola dosis de vacuna. En un primer momento se hace una inscripción y en un segundo momento se hace una selección. Esta selección le hace el sistema de manera aleatoria en cada grupo de estudios. Es decir, una persona que recibió el primer componente de Sputnik puede recibir o un esquema homólogo, es decir, el componente 2 de Sputnik, puede recibir AstraZeneca, Moderna o Sinopharm. Y eso no lo elige, lo conoce la persona porque este tipo de estudio es un estudio abierto. Es decir, tanto los investigadores como los participantes conocen las características del estudio y la vacuna que se va a aplicar, no es como otros estudios que son de simple ciego o doble ciego en donde uno de los participantes o los dos no saben qué tipo de tratamiento va a llevar el estudio.